Y desde Honduras, Carolina Hernández, cantando para Cristo ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Pero Si es poder de Dios, pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios Romanos 1.16 Romanos 1.16 El Evangelio es poder de Dios Si, si 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 es poder de Dios Yo no sé Señor lo que aquí va a suceder Yo no sé Señor lo que aquí va a suceder Poder de Dios que quema Poder de Dios que quema Quema y quema y quema y quema Poder de Dios que quema Quema y quema y quema y quema Yo no sé Señor lo que aquí va a suceder Poder de Dios que quema y quema y quema y quema y quema Y ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó y déjate bautizar por el Espíritu Santo Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Elías pedía fuego Elíseo pedía unción Elías pedía fuego Elíseo pedía unción Unción y fuego Unción y fuego Unción y fuego Unción y fuego Todavía nos queda fuego Ya te tocó, ya te tocó, ya te tocó el poder de Dios Te toca, te llena, te sana, te libera Te toca, te llena, te sana, te libera Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca el poder de Dios Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca el poder de Dios Elías pedía fuego, Eliseo pedía unción Nosotros queremos fuego Nosotros queremos unción Unción y fuego, unción y fuego Unción y fuego, unción y fuego Ahí, 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 ahí Ahí es el poder de Dios 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 Ya te tocó, ya te tocó, ya te tocó el poder de Dios Ya te tocó, ya te tocó, ya te tocó el poder de Dios Te toca, te llena, te sana, te libera, te toca, te llena, te sana, te libera Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca el poder de Dios Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca el poder de Dios Ahí, ahí, ahí está el poder de Dios Aleluya, Santo Dios, Poderoso Dios Ahí está ese fuego, te está tocando, te está llenando el poder de Dios Aleluya Sienta el fuego, siéntelo ya Solo dale la libertad Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Queremos más, queremos más Queremos más, queremos más Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más De tu presencia queremos más, de tu presencia queremos más De tu presencia queremos más, de tu presencia queremos más Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Satúrame, satúrame, satúrame con tu poder Satúrame, satúrame, satúrame con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, bautízame, bautízame Bautízame con tu poder, bautízame con tu poder Aleluya, aquí en la Banda Dios Con Sammy Estudio Desde Trujillo, Colón, Honduras Para Cristo